Educación, ese es el tema de nuestra entrevista de medianoche, hoy con José María del Corral, que es el director global de Escolas Ocurrentes, el sistema educativo que está auspiciado por el Papa Francisco y en el medio de toda esta incertidumbre global, tratar de educar chicos de una manera bastante particular. ¿Qué dice el Papa Francisco de cómo está funcionando esta idea? Bueno, acabamos de tener un encuentro con él hace 10 días, así que hace muy poquito, y en ese encuentro hubo chicos de Argentina, de nuestra sede en la Villa 31, chicos de diferentes países del mundo, y él decía, al terminar un poco el encuentro con los chicos, decía, Escolas, lo que ha logrado es entender y cambiar la idea de que ustedes son el futuro, sino empezar a tratarlos como presente. Ustedes están ahora, son ahora. Porque mientras que dejamos a los chicos pensando que es el futuro, como muchas veces se dice, ellos son el futuro, nuestro futuro, el futuro no existe. Va a ser una idea. Puedes hablar de educación 20-100, 20-50, 20-20 no sé cuánto. No, es ahora, es ahora, y los chicos están gritando ahora. En este momento, en Cruz del Eje, en Córdoba, están 200 chicos reunidos, hace una semana, y dicen, es la primera vez que estamos juntos, chicos de colegios tan distintos, públicos, privados, distintos niveles sociales, distintas religiones, están todos juntos en un lugar, hablándose cara a cara y hablando de sus problemas. ¿Sabés qué eligieron en Cruz del Eje, provincia de Córdoba ahora? Como tema principal. Como problema principal. Lo que más les duele es que una compañera de ellos se quiso suicidarse una pasada por la violencia en el aula, por lo que sufría en el aula. Estoy hablando de ahora, estoy hablando de Córdoba. Y esto lo podemos ver en todos lados, no es problema de Córdoba, no es solamente un problema de Argentina. Después el Papa dice, Escolas hizo un salvataje. Y cuando un chico se está ahogando, no le preguntás de qué religión es, vas y te tirás, aunque pierdas tu seguridad. ¿Y el núcleo cuál es? O sea, ¿cómo hacen para llegar a estos chicos? ¿Y qué es lo que le transmiten? ¿Y cómo se relacionan con las escuelas? Bueno, lo lindo es que esto que transmitimos ahora, digamos, en 14 sedes físicas, 14 países, empezó acá. Sí. Empezó en Buenos Aires. Y ¿sabés cómo empezó? Yo a veces cuando lo cuento a los periodistas extranjeros, digo, en una crisis que vivía Argentina. Y se ríen y me dice, ¿cuál de todas? Claro, no le digo mucho cuando le digo una crisis en otro país. Desgraciadamente. Pero bueno, esto nació en una crisis que vivíamos nosotros, donde la gente gritaba que se vayan todos. Porque no creían en ningún político. Y te acordás que se escuchaban los cacedorazos. Sí. Que yo me río porque lo escucho ahora en escuelas en Barcelona. Pero también hemos exportado cacerolas. Y en medio de eso, en ese momento era el padre Jorge. Sí. Recién asumía en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Y él dice, en vez que se vayan todos y no quede nadie o queden los peores, los chicos tienen que meterse, involucrarse, comprometerse. ¿Por qué no vas y escuchás a ver qué les pasa? Esa fue la primer consigna de Bergoglio frente a esa crisis que vivió el país. Sí. Y ahí lo que hicimos es tocar el timbre de la AMIA. Y mirá qué recepción, porque la AMIA, con todo lo que había sufrido, sin embargo tuvo la apertura de darnos 15 adolescentes para hacer una experiencia educativa. Y juntos, chicos de escuelas cristianas, católicas y evangélicas y de la AMIA, fuimos a tocar el timbre al Centro Islámico. Y nos abrieron la puerta y nos dieron otros 15 jóvenes. Y de todos ellos nació este sueño, este proyecto de escuelas. Nació así, en Buenos Aires. ¿Y ahora está en...? Está en 190 países como red, con 14 sedes regionales, y haciendo la experiencia, ahí está físicamente 70 países. Y por último y muy cortito, ¿qué hacemos con 4 millones de chicos que son tercera generación de familias que no estudian ni trabajan, que no tienen cultura del trabajo? ¿Pueden aportar algo? Sí, mirá, nosotros estamos haciendo, estamos de hecho físicamente en la Villa 31, y lo que estamos haciendo es juntando colegios públicos y privados y chicos que no van al colegio. Y lo que estamos haciendo primero es una experiencia de 7 días de encuentro. Para poner el oído, pero oído de verdad. Y a partir de los problemas mostrarles que no tienen que esperar que venga alguien a salvarles la vida, sino que ellos, si se organizan y acompañados, pueden superar los problemas. Lo hicimos en San Antonio de los Cobres, cuyo problema era el suicidio. 30 chicos se habían suicidado en San Antonio de los Cobres, adolescentes, y es una población chiquita. En dos años se han bajado en un cine de debate, pintado en el puente donde se tiraban, y hoy el suicidio es cero. Por lo tanto, se puede cambiar con la educación la realidad. Y la Argentina está exportando esta experiencia a todo el mundo. Muchas gracias, José María. Gracias a ustedes.